El Papa Francisco y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, mantienen su preocupación por la situación religiosa en Nicaragua. Recientemente, ambos jefes de Estado plantearon la necesidad de un diálogo. Hablamos del tema nicaragüense. Colombia puede poner sus buenos oficios. El mandatario colombiano Gustavo Petro se ofreció como mediador entre el gobierno de Nicaragua y la Iglesia Católica. El 29 de enero, una delegación colombiana arribará a Managua para negociar la aplicación de los fallos de la Corte Internacional de Justicia sobre la frontera marítima de ambos países en el Mar Caribe. Y allí hay una oportunidad para hablar de otros temas, indudablemente. A mí me gustaría que hubiera un relacionamiento normal, una normalización de la actividad religiosa. Activistas de derechos humanos han visto positiva la iniciativa de Gustavo Petro, pero dudan de la voluntad del gobierno de Daniel Ortega de querer dialogar. Creo que Ortega en realidad no tiene ningún objetivo de dialogar. Las tensiones entre la Iglesia Católica y el gobierno de Managua se mantienen tensas desde el año 2018. El presidente Daniel Ortega ha acusado al Vaticano de promover un golpe de Estado en Nicaragua. Por esa razón fue expulsado el embajador de la Santa Sede y más de 200 religiosos han sido exiliados. Donaldo Hernández, Voz de América. Ahora, gracias por ver el video. Adiós. 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 Gracias.